Mucha entrega, mucho compromiso, por momentos nos pudimos asociar, pudimos jugar, tuvimos opciones de gol, quizás no fueron muchas, pero sí fueron más que el rival, que solamente tuvo la opción que luego convierte su atacante, así que hay muchos aspectos positivos. ¿Fue otro partido a partir del empate de Guaraní, cree usted? Sí, sin duda, porque no pudimos hacer prevalecer el hombre de más con juego y no pudimos también cerrar el partido. En primera medida tuvimos que gastar dos cambios por lesión en el primer tiempo y no lo pudimos cerrar de una manera táctica, justo cuando estábamos haciendo el último cambio, viene el empate, entonces por eso entra Mateo. La verdad que con mucha bronca, porque bueno, por primera vez podemos estar en ventaja y estábamos haciendo un gran partido, así que bueno, bastante enojado por este golpe que me detuve de salir porque no me aguantaba más el dolor. ¿El hombro o la mano? No, la clavícula, un exince en la clavícula. Son detalles, como dije recién, esos detalles que no se lo están costando todo este torneo, ¿no? ¿Es que falta concentración? Y por ahí cuando te hacen un gol, algo falta porque te hacen un gol, ¿no? Pero no, yo creo que hoy día tratamos de estar muy concentrados, hicimos un equipo corto y bueno, ese fue el empate que los cayó con un balde a Sofria.